Música Hola amigos, bienvenidos otra vez nuevamente a mi espacio de cocina Ya me conocéis, sabéis quien soy, soy cocinero diario Y como siempre os voy a traer una deliciosa receta Para que no podáis resistiros, normalmente hay que en la cocina y la preparéis con todo el gusto del mundo Porque además, hoy vengo bien goloso Y es que os voy a traer un postre realmente delicioso Y no solo delicioso, sino que además se prepara muy rápidamente y es de lo más sencillo Hoy os voy a traer una crema de mascarpone Que, a que suena bien Pues para esta receta, los únicos ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 300 gramos de queso mascarpone Unas 3 cucharaditas de ron 3 huevos 3 cucharaditas de azúcar blanco Y ya para terminar de adornar el postre Vamos a rallarle un poquito de chocolate negro Que se lo vamos a echar por encima Bueno, ya podemos comenzar a elaborar esta deliciosa receta El primer paso para elaborar este postre es coger los huevos y separar las yemas de las claras Para ello voy a utilizar un separador como este Ahí va, voy a cascar los huevos Los voy a asar aquí dentro Ahí va Y como veis la clara va cayendo hacia abajo Y la yema se nos queda en nuestro separador Y ahora las yemas las cogeremos Ahí con cuidado de que vaya cayendo la clara Perfecto Y ahora cogeremos lo que es la yema Y la echaremos en un bol para batir Ahora a nuestras yemas le vamos a añadir las que son las 3 cucharadas de azúcar Una Dos Y Tres Perfecto Un poquito más que la primera se me ha quedado un pelín corta Pero nada, un cachito así Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer es batirlo a velocidad muy rápida Hasta obtener una mezcla cremosa y espumosa Una vez ya bien batidas lo que son las yemas con el azúcar Lo que vamos a hacer ahora es coger las claras de nuestros huevos Y las vamos a montar a punto de nieve Antes no lo he dicho Pero es importante que los huevos estén bien fríos O sea, antes de hacer el postre los sacaremos de la nevera ¿Por qué? Porque las claras se montan mucho mejor a punto de nieve Contra más fría estén Ahora cogeremos nuestra batidora Y a máxima velocidad comenzaremos a batir Una vez ya tenemos bien montadas nuestras claras de huevos Fijaos con este aspecto parecido a la nata montada Es prácticamente un merengue Lo que pasa es que no lleva azúcar Lo que vamos a hacer ahora es mezclarlo con las yemas de huevo que hicimos antes Lo habéis visto así cremositas Perfecto Lo vamos echando aquí poco a poco con ayuda de una lengua Y una vez que lo hayamos echado todo Lo vamos a ir mezclando muy bien Pero de forma muy lenta Por ejemplo, con esta lengua vamos a ir haciendo de esta forma movimientos envolventes Para que no se nos baje los huevos Una vez que ya hemos mezclado bien lo que son las yemas con las claras de los huevos Lo que vamos a hacer ahora es coger los 300 gramos de mascarpone Como lo acabo de sacar del envase viene todavía un poco apelmazado Y para mezclarlo es mejor que esté más suelto y más cremoso Para ello con una cuchara mismo Simplemente para dejarlo un poquito más suelto Lo vamos a ir cogiendo y lo vamos a ir batiendo Para que quede menos apelmazado Ahora a la crema que hemos creado con los huevos Le vamos a ir añadiendo el mascarpone Pero se lo vamos a ir incorporando poquito a poco Por ejemplo, coge un cachito Y ahora voy a remover Y así hasta que esté todo el mascarpone incorporado Una vez ya bien mezclado lo que es el mascarpone con los huevos Fijaos que aspecto tan cremoso tiene Esto ya está bien incorporado Y prácticamente sin grumos Lo único que nos queda ya es echarle nuestras 3 cucharadas de ron Ahí la vamos con cuidado Además cuidado porque el ron es fuertecito 1 Ahí con mucho tiento 2 Y un poquito más 3 Perfecto Con esto es más que suficiente Y ahora vamos a seguir mezclando hasta incorporarlo bien Y una vez que ya hemos terminado de incorporar el ron A nuestra crema de mascarpone Ya lo único que nos queda es servirla Para ello voy a utilizar este vaso Ahí va Y lo voy a ir virtiendo poco a poco Perfecto Lo veis que cremosita que está Ahí, ahí, ahí Lo vamos llenando Perfecto Ahí va Hasta que quede hasta arriba Y así con todos los recipientes por igual Ahora lo único que ya queda es meterla en la nevera Para que a la hora de refrigerarse todavía cuaje un poquito más Una vez ya fría nuestra crema de mascarpone Lo único que le queda es echarle el chocolate Para ello voy a coger un rallador Y por la parte de los agujeros más grandes Voy a rallar un poquito de chocolate negro Y ahora ya para terminar nuestra crema El chocolate que hemos rallado le vamos a echar un poquito así por encima Con cuidadito Ahí va Y lo extendemos bien Y ahora sí que sí Ya tenemos lista nuestra crema de mascarpone Que a que tiene buena pinta Pues la verdad es que este es un postre muy sencillito Y que se hace de la forma más rápida posible Habéis visto No se tarda nada Ni siquiera necesita cocción Simplemente batir y listo Yo de hecho voy a tomar un poquito Que me pitece bastante Vamos a ver Mira, mira que cremosito Delicioso Realmente el sabor al chocolate Y el sabor del ron Le dan un toquecito delicioso al mascarpone Y esa cremosidad típica de una latilla Le queda, vamos, de muerte De hecho os recomiendo encarecidamente Que preparéis este postre Porque seguro que os va a encantar Tanto como me gusta a mí Y bueno, si se lo preparáis A vuestra familia A vuestros amigos A familiares A vuestra pareja Que quedará encantada Pues ya Vamos El acaboce Yo me voy a ir marchando ya Pero os voy a recordar Lo mismo que os recuerdo siempre Que os suscribáis a mi canal de Youtube Bien abajo Suscríbete De esta forma Estaréis al tanto De todas las novedades Que yo vaya cargando Además En la descripción Veréis la receta Con todo detalle Y las distintas redes sociales Por las que podéis seguirme Ya sabéis Son Facebook Twitter Y Google Plus Y el enlace A mi blog de cocina Que siempre os recomiendo Que visitéis Ya por último Si os gusta esta receta Mucho, mucho, mucho Ese dedito arriba Que no falte Comentarme todo Lo que queráis Y por supuesto Compartid la receta Con vuestros amigos Con los familiares Con vuestra pareja A través de las redes sociales Que no falte Yo me macho ya Que tengo muchísimas ganas De comérmelo Nos vemos Hasta otra El primer paso Para elaborar este postre Es separar En los Una vez ya bien mezclada Lo que es La Bla 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 Y una vez ya terminada De batir nuestra crema De más carbones Lo vamos a servir Lo único que le queda Es dejarle el chocor Y ya por fin Tenemos lista Otra vez ¡Gracias!